Y acá en el Parque Verdú, que es un lugar que pusimos en valor en la gestión, que estamos trabajando mucho en la recuperación de este espacio público, que fue un legado de Verdú justamente, y donde también pensamos hacer obras que ya están en el circuito administrativo, como la pista de atletismo de piso sintético, que fue un compromiso de gestión que lo vamos a hacer aquí para que Paraná, al igual que Concordia y Concepción de Uruguay, también pueda tener una pista para alto rendimiento en atletismo. Y son los desafíos que nos proponemos para futuro, así que muy contento de compartir esta mañana tarde, hablando de deporte, que en una situación sanitaria como la que vive la Argentina, como la que vive nuestro país, es muy importante recuperar nuestra salud y nada mejor que el deporte para mantenernos sanos. Una de las líneas que hemos lanzado justamente para fortalecer el deporte comunitario, el deporte barrial, para acercar la posibilidad de practicar deporte a los vecinos y las vecinas, a los barrios de nuestras ciudades. Una alegría estar trabajando en conjunto con el gobierno de la provincia de Entre Ríos. La verdad es que un enorme equipo de trabajo aquí del gobernador Bordet. Se trata de esto, de que más argentinos y argentinas puedan acceder al deporte y principalmente nuestros niños, niñas y jóvenes. El programa Potenciar Deporte es un programa trabajado en conjunto con la Secretaría de Economía Social, en donde sumamos por un lado los recursos y por otro lado la capacitación y la asistencia con material deportivo para fortalecer esos proyectos deportivos comunitarios que muchos de ellos después se terminan constituyendo en clubes de barrio y que lo que generan justamente son oportunidades para que más niños y niñas se acerquen al deporte.